El único delito de Darwin fue haber estado ese día en el parque. Estos hechos se dieron el 26 de diciembre a las 7 y media de la noche. La menor que la descuidaron los familiares y la agarró un sujeto, Chintano, Morena, los mismos familiares la describieron y lo confundieron. Confundieron a mi representado, a Darwin, y lo procesaron. Tiene más de tres meses, ha obtenido, entonces el día de hoy se ha hecho justicia. Se divulguaron todos los medios probatorios, que ha establecido que si la niña fue abusada fue por una persona con descripción que ni siquiera se asemeja a la de dar a la persona Chintana, que la policía tiene que hacer bien su trabajo en cara a esa persona y para no andar agarrando a personas que son inocentes. ¿La niña estaba sola en el parque? La niña andaba con dos tías, pero las niñas se descuidaron, se descuidaron a las tías de la niña. Vino una persona Chintana, se la llevó y la manoseó a la niña. Entonces, de todo esto... ¿Las tías vieron a la persona? Ellas vieron a la persona. Lo que pasa es que ellas, en su desesperación, confunden. Porque la niña le dice que fue una persona Chintana, Morena. La niña la describe muy bien en su relato. Pero la justicia nicaragüense la confundió. La policía hizo un acto de investigación mediocre. Entonces, el día de hoy se hizo... Se divirtuaron y se logró la inocencia de una persona que siempre ha sido inocente. La policía hizo un acto.